¡Ey, Brasil! ¿Y ese silencio, Braster? A ver, me voy a quitar el mono que luego... Silencio de indignación Más de un tonto se ha quedado con el mono, ¿eh? Más de un tonto ha jugado una partida con el mono puesto La anterior, en fin, a ver... No, la anterior, ¿no? La otra La anterior de la anterior Venga, te lo dejas por ganar ¡Asco 2, por favor! ¡Que asco 2, Braster! Pero vamos a ver Sí, soy hermoso, y tú tienes una cara de búho que flipas Es hermoso como un oso, Braster Tonto, tonto Mira, atento como voy a saltar esto, ¿eh? Porque yo soy así ¿Te has quedado loco, no? ¿Eh? Uy, menú revolcón le he metido a la moto, tú Está embarazada Es el misterio del parkour ¿Que vas a ir andando, Braster? No empieces a hacer trampas Vaya, vaya que no he andando Mira, mira Claro, claro Listo, que eres un listo Listo Uy, ahí está tos, tío No andando, no, que va Es chungo este parkour, eh Ponía xhard parkour Pero ponía que era en modo GTA Si es que tienes que hacértelo andando Pero, Braster, que se puede hacer Este es tonto Te lo he hecho en moto antes, Braster Sí, sí Desde aquí puedes saltar aquí perfectamente, Braster Sí, sí Braster, cógeme, ¿vale? Voy a hacer el salto F Espera, espera, vale Un momento Bueno, sal, cógeme otra vez Buena, Braster Cómo me has cogido con el hombro Ah, que esto es a... Ah, vale, es que esto es a pie Te lo he dicho que era a pie Pero como no me haces caso, melón No Yo también me he caído Pero no hay No me lo puedo creer Es que, si es que eres un topo hijo ¿Sabes lo bueno de este parkour? T puntos ¿Qué? Sí ¿Sabes? Espera, que voy Bueno, Braster A sus pies, a sus pies Oye, ¡eh! ¿Qué pasa? Uf, cómo me lo pasa todo, Braster ¡Eh! Lo hemos hecho mal Otra vez que se cachó Que no me dé, que no me... Escucha, lo hemos hecho mal, eh No es por aquí Vete fuera ¿Cómo que no? Sí, mira, 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 mira Mira cómo es por aquí Hay que subir, hay que subir por arriba Nooo Sí, sí, sí Que tonto Eh... Hay que volver, hay que volver Hay que volver No, 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 no Tengo, tengo el truco, tengo el truco Pero... Dame un momento Mira 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 Ahora ¿Has visto? Y me da... Y me da arriba ¡Qué bug! ¡Qué bug! ¡Qué bug! ¡Qué bug! ¡Me cago en subida! ¡Qué bug! ¡Ya ve! ¡Has caído! ¡Pas tarde! No me había dado cuenta, ¿sabes? A ver, súbeme la radio Ahora estoy ¿Que te suba la radio? Sí, que es mi canción esta ¡Lililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil A ver, ha sido un bug, ¿sabes? No debería haber muerto, en realidad No ha sido un bug, ha sido el bug El bug Pargan, cógeme que voy Te cojo Pero que deje de pegarme Que deje de pegarme Braster, pero ¿por qué me matas? ¿Por qué no me pegas tú también con un hacha? ¿Quieres que te meta con un hacha? Sí Gracias Qué malo eres Ya está el porrero, tú El porretas, te voy a llamar ahora ¿Y qué pasará si...? Quiero probar una cosa, Fargan, mira Esto te revienta la vida Me ha cortado el pollo, que lo sepas ¿Eh? ¿He salido por el otro lado? ¿Qué dices, Braster? ¿Que sí, que sí? Eso es un problema, ¿eh? Braster Lo he conseguido, lo he conseguido, yo también Vale, ¿y esto por dónde es ahora? Por aquí No es por ahí, Braster, ¿eh? Ya, ya veo No es por ahí, no es por ahí No es por ahí Espera No es que no, mira No sé, esto es nudo, macho Un infartito de Hustle Casi me da un infarto al miocardio Escucha, Braster, ¿cómo te has pasado esto? No paro de comer... Un infartito de Hustle, tío A ver, que he saltado las ruedas, pero he saltado en vez de lejos, he saltado cerca Uy, me gusta disparar sin querer ¿Cómo no lo has saltado, Braster? Tío, por ahí Se ha desorientado, se ha desorientado, se ha desorientado, es más mal la brújula Me compré una brújula ahí en los chinos Y se ha desorientado, no ha funcionado, Braster Ay Vamos No A ver, orientate Vuela, búho, vuela ¿Cómo he volado, Braster? Te has quedado loco, ¿eh? Ya me Vale, mía, Fargan, ¿ahores por aquí? Pues Vale, mía, no sé qué me ha pasado, tío Hay mucho polvo aquí en esta habitación Es un no parar de polvo Vamos aquí A ver, vamos a ver Puta, por qué Uy He caído por tu puta colpa A ver, voy con los coches estos Aquí hay una trampa que flipas, ¿eh? Te ayudo, Braster Que rata ponzoñosa eres Cuidado, cuidado, que te viene, que te viene Mira, si suele que hacer así Oh, oh Vaya Bueno, o no, o no, Fargan No Creo que ya sé lo que hay que hacer Hay que entrar dentro de esto Cuidado Cuidado Uy, 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 uy Lo vuelvo loco Joder, me cago en todo Ya está, ya lo llevo yo Tío, que no quiero decir tacos, tío, pero Uy, que bugueadas se que está metiendo Flipas Ha bajado cuatro veces tú de la plataforma Braster, ¿cómo vas? Aquí, mira Eh Buena, Braster Ya estamos liados Mira, ya está con la pistolita Ya está con la pistolita Joder Es que qué pesado ¿Con qué va? ¿Con el hacha? Espérate, ya verán No, voy con la llave inglesa Hola ¿Qué haces, Braster? Media hora en buscar el hacha tú No, 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 no Me he dejado el cuello ahí tú Ya veo Me he dejado el cuello La yugular me la he dejado ahí colgando tú Si es que los bugues, como tienen mucho cuello Es que los bugues tú sabes que pueden dar una vuelta de 360 grados a la cabeza, ¿no? Claro Eso se pasa corriendo Todo corriendo, todo corriendo, sin dar un salto Uy Uy, que traspies Ha sido un traspies, sí Ya estamos colados con el gilipollas No, no, para, 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 para Ya paro, ya paro Me voy retrocediendo ofuscao, pero me voy retrocediendo ¿Ofuscao? Bueno, bueno, ¿y esto qué? Bueno, bueno Oh, oh, oh El zapato de charol Los zapatos de charol que remaran un montón ahí, eh, Braster, te lo digo Sí, sí, claro Los zapatos de charol Me lo voy a pasar corriendo sin saltar De verdad, Fargan, es que tienes cada cosa, macho Tú ahí andando Corriendo sin saltar, he dicho que no voy a saltar Y no voy a saltar Como inca el pico Lo bueno que tengo es que con el pico me he conganchado, ¿sabes? Claro, como con la uña Esa que tiene Como tú la uña del pie, que parece una tortuga, tú, que no te las cortas en meses Una tortuga Braster en Galápagos le llamaban en el chelo Oye, ¿viste la foto que te puse de tu primo Dimitri? ¿O no? Se tiró en la fictina de Braster y ahora llevaba 50 personas, tú, lo tuvieron que sacar Ay, qué tonto ¿La viste, Fargan, o no? ¿El qué? ¿La foto de Dimitri, sí? La foto de Dimitri con Pinocho Era Dimitri Ivanov, era, ¿no? Ivanov Ivanov y se cae del medio Madre mía, Fargan No me lo puedo creer ¿Qué te pasa, Braster? ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Alerta, trampa! He hecho algo lamentable Lamentablísimo Lamentablísimo No pites, hostia Tu moto o la mierda, tú son Jodazo Vamos, anda No, la moto no No, vale, pues la dejo, la dejo, tranquilo Braster, vale, ¿o te vas? ¿Dónde vas, tonto, dama? Sigue, sigue Vamos, sigue ¿Es con moto o sin moto? No, sin moto Pues la moto la tiro, déjame tirarte la moto entonces Quita, quita ¡Quita! Joder Daño El puto Fargan ya Toma por saco la moto Si no es mía, no es de nadie Braster, Braster, esto es en moto, tío Que no Que sí, que sí, que mira, mira, mira Déjame hacer una demostración Y si no me salga No, 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 no Pero que no tiene la moto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado todo esto? Que no Es en moto, Braster, mira, mira, mira Ya está, ya está, ya está Sigue disparando Y sigue disparando Y sigue disparando la rata Que moto no Moto no, eh Te exploto Vale, vale, va en abajo Que no te mato, no te mato, Braster ¡Ah, va! Y no he muerto ¡Vamos! ¡Qué perra mala! ¡Qué épico, qué épico, qué épico! Me tira aquí ¡Me tira aquí! ¡Me tira aquí! ¡Se iba a dejar la moto! Que no Que quiero que te pase esto sin moto Ahí, sin moto Me lo paso sin moto, Braster, que soy muy bueno Venga, a ver Pesado, tío Ya está Venga ¿Es sin moto? ¿Estás a gusto ya? ¿Ve? Te juro que te he visto abajo, tío Te juro que te he visto abajo ¡Qué épico! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, Braster! ¿Por qué me ha hecho eso? ¡Eh, Braster! Me ha sacado Me ha sacado de... De la finura, tío ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Uh! ¡Te espero, Braster! ¡Te espero! ¡He dicho que te esperaba, tío! Eso es de ser... Una rata asquerosa De cloaca, perdona Espérame que ese salto quiero que lo hagamos los dos, ¿vale? Venga, a ver No sé A lo mejor te espero aquí No, no, no Ahí, ahí Hay un salto a las basuras Ese lo hacemos los dos, ¿vale? ¿El salto a las basuras? Ah, vale ¡Ostia, en serio! Hay que hacer todo ese salto Dale tu primero Venga Una Dos Y tres ¡Eh, eh! ¡Farkan! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué? ¡¿Qué conseguí?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡HOLO! ¡Lul! Si estamos fuera Bueno, bueno Ni idea O sea, ni idea Pero... ¿Qué puto amo? Somos los amos, ¿eh? Vamos, amos de Brooklyn No, de Brooklyn, no Bueno, ¿habraste? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Tú primero! ¡Jajajaja! ¡Voy, voy, voy! ¡Tú! ¡Espera, que voy! ¡Tú! ¡Tú primero aquí! ¡Si! ¡Gracias! La electricidad la tengo controladísima ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy, voy! Ya que te apunta a ti ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡Oh! ¡Tú la verdad! ¡Voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! 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 no lo se la verdad como que has salvado de eso? porque llevo los zapatos con suela de goma de goma espuma venga dale braster braster donde estas? estoy aqui abajo tio intentando pasar pero no por la ventana por la ventana tienes que salir por la ventana por la ventana no puedo salir por aqui cuidado 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 no 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 te da uuh que vuelta hereda no? ya ve uff uff ha habido tensión ahi eh ha habido bastante tensión la verdad ha habido tensión hemos vivido momentos tensos en nuestra vida hablaste y luego estaba esto eh? si esto era en moto eh? eso si que era tenso tus jajajajaja vale a ver no te tires no te tires étete aqui el trampolín tu ah no 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 mira ahi una bajada u señor ag Bella lo tengo no tengo es por aqui braster piensa everyday hay una bajada pero yo voy hacerlo sin bajada ется que reventón he pegado tu Es con bajadas solo que aquí hay una trampa, ¿eh? ¿Qué trampa? Si te da esto, mueres La he cagao Hostia, ¿eh? Hostia, la he cagao, la he cagao